Permanece internada en el hospital Durán, supuestamente intentó quemarla a su pareja. Tiene lesiones serias, importantes, vivía en Florencio Varela. El tema es que está embarazada de 8 meses. Los médicos dicen que está todo bien, que el bebé no correría riesgos. Está internada una señora que tiene de 30 años, donde tiene quemaduras del 7% del cuerpo. Está embarazada de 8 meses y su embarazo está perfectamente bien. ¿En qué parte del cuerpo tiene las quemaduras, doctor? En el cuello, en el brazo derecho y en el tórax. ¿Cómo llega hasta aquí, doctor? ¿Quién la trae? ¿Qué describe la familia? La paciente fue derivada del Instituto del Quemado, donde ahí fue asistida por toda la urgencia. Y en el momento que se ve que ya está todo bien, se deriva una maternidad por su estado de gravedad. No, para nada. ¿Cómo se encuentra en este momento el bebé? Muy bien, todo bien. Un estado de salud fetal del bebé muy bueno. ¿Es un hecho de violencia familiar? ¿Está recibiendo algún tipo de contención? Acá en el hospital está atendida por un equipo interdisciplinario, donde hay psicólogas, sociólogos y médicos de otras especialidades. ¿En este sentido está estabilizada también? Está bien contenida y está bien.